Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy te voy a mostrar la mejor build posible para Leatherface Si, esta bien te va a permitir eliminar víctimas de un solo hit o de dos hits como mucho Primero que nada vamos a personalización, vamos con Leatherface, vamos a combinación y acá tenés rasgos y mejoras Las mejoras, anda eligiendo las que vos quieras, podés ir probando las que vos te pinten, podés ir a árbol de habilidades e ir destrabando Lo que vos quieras sacar en el árbol de habilidades, elegís el camino que vos crees, maxias lo que te pinte y vas probando Pero lo que es importante son los rasgos, esta de acá es una de las mejores builds de Leatherface y empieza así El primer punto de rasgo se lo vas a poner a reducción de la recarga Este rasgo lo que hace es reducir el tiempo de enfriamiento o de cooldown que sufris una vez que se te sobrecalienta la motosierra Obviamente que si maxias este rasgo a punto número 3, es decir 30% de reducción del cooldown Pasa a ser rapidísimo, como podés ver ahora mismo en pantalla La segunda skill sería resistencia al calado, esto técnicamente todavía seguí la descripción La motosierra se puede usar un 20% más antes de que se cale Y la razón por la que no deberías ir por esta skill en level 1 y después en level 2 Es por el simple hecho de que los stats no se destaquean O sea que no vas a sumar los dos porcentajes, por ejemplo en este caso 15% más 20% No, cuando llegues a level 2 vas a tener 20% Es por eso que te conviene gastar ese primer punto en la reducción de cooldown por sobrecalentamiento Ok, acá es necesario que explique algo Leatherface tiene dos tipos de ataques Simplemente el ataque común cuando estás dentro de la línea amarilla Y luego tenés un heavy attack, podríamos decir Que es un ataque que golpea a la víctima con tal brutalidad que la tira al piso Este ataque solo funciona cuando la línea está en rojo Y solo falta un cuarto, digamos, de esa línea roja para que se acabe El juego te dice que para identificar el momento exacto en que ya está disponible este ataque Es cuando Leatherface levanta los brazos, la motosierra empieza a sacar humo y chispas Si haces el ataque justo en esa animación Como te digo, vas a stunear al sobreviviente o a la víctima Lo que sucede generalmente si no tenés esta skill de evitar el calado Una vez que realizás este ataque, la motosierra se apaga porque se traba Pero si tenés esta skill, después de realizar un heavy attack Tenés un 20% de esa barra amarilla para volver a atacar nuevamente Y es justamente con ese ataque que tenés después de incapacitar a la víctima Que podés matar a la víctima de solo dos golpes, sin dejarla reaccionar Como por ejemplo estás viendo en pantalla Ahora, tengo un truco que no mucha gente sabe o un tip si querés En caso de que seas nuevo jugando Leatherface Y en realidad medio que es algo que van a tener que arreglar a futuro los creadores del juego Pero consiste en lo siguiente Si no tenés la skill esta de calado, porque recién empezás a jugar Leatherface Lo que podés hacer una vez que realizás un heavy attack Es apagar otra vez la motosierra con la letra Q En el exacto momento en que tirás el heavy attack, apretá Q, la motosierra se instapaga Y evitas tener el cooldown de sobrecalentamiento de esta Volvés a encender la motosierra y listo Tenés la motosierra sin haber sufrido ninguna penalización de cooldown Algunos llaman esto un exploit, otros lo llaman pura habilidad La verdad que una vez que desbloquees la skill del calado ya no necesitas hacer esta mecánica Y el último punto deberías ponérselo a activación instantánea Que lo que hace es activar justamente la motosierra instantáneamente Lo cual es muy bueno para cuando, no sé, te equivocás y se te apaga la motosierra Bueno, muy simple, podés volverla a prender en un solo clic Aunque debo admitir que a medida que más juegues el juego y más juegues Leatherface Rara vez vas a estar en una situación en la que se te apaga la motosierra Porque vas a ir más, digamos, precavido a la hora de tirar golpes Y vas a tener más control sobre el sobrecalentamiento de la motosierra Otra cosa, si no querés reducción de recarga y preferís, por ejemplo, la reducción del sobrecalentamiento Puedes usarla, yo recomiendo esto La idea es que te diviertas y vayas fijando diferentes builds Pero esta es, digamos, la build ultimate de Leatherface Luego, otra cosa sobre los estados Deberías ponerle todo al máximo en brutalidad para tener el máximo daño posible Y también resistencia O si querés, podés probar extraer sangre Porque vas a matar sobrevivientes Y obviamente siempre vas a tener el balde lleno de sangre Pero, en mi caso, rara vez le subo este tributo Ya que no suelo alimentar al abuelo Porque por lo general estoy poniendo presión en el mapa a las víctimas O si no, estoy destruyendo construcciones Que es algo único que tiene que hacer Leatherface sí o sí Y prefiero tener resistencia para poder ser más persistente en las persecuciones O inclusive en seguir atacando sin ningún tipo de problema Estas cosas como las perks o mejoras Repito, podés probar lo que vos quieras Yo ahora estoy simplemente leveleándolas Hay una de estas que no tiene sentido Que te quiero explicar Que es, por ejemplo, Savage o Salvaje Que te aumenta la brutalidad en puntos, ¿no? Por ejemplo, en este caso Level 2, 5 puntos de brutalidad Como podrás ver, no se... No se estaquean Al igual que no se estaquean los rasgos Como ya te había contado anteriormente Savage no es que se estaquea y es 50 más 5 Como si fuera, por ejemplo, en Dark Souls O esos juegos donde podés buildear en más 5, más 10 No Brutalidad es el máximo de 50 Al menos por lo que se ve en el juego Si estoy equivocado, no dudes de corregirme en los comentarios Así que, tené en cuenta eso Y, por ejemplo, si yo usara brutalidad más 5 puntos Podría sacar puntos de acá, ¿ves? Y los podría usar, por ejemplo, acá Eso sería mucho más inteligente Pero esto es para que lo tengas en mente No se estaquean Así que no es que vas a hacer 50 más 5 de daño No Las buenas perks para Leatherface en general son Todas las de brutalidad Después la del abuelo Podés elegir la que vos quieras Depende de vos Y luego también tenés perks que son únicas de, por ejemplo, Leatherface Que tenés esta, esta, esta y esta Que claramente yo no las destrabé Pero debería ponerme a destrabar esas skills Independientemente de qué perk elijas de acá Si vos tenés la brutalidad en 50 Buena resistencia Y este árbol de habilidades Créeme que a la mayoría de los sobrientes Los vas a hacer pedazos A Connie la matás de un hit A Sony también Quizás a Ana te cuesta más Porque fíjense la corpulencia que tiene La corpulencia es como la resistencia al daño físico Y después también tenés a Leland Que suele resistir un poco más Y Julie también es bastante resistente Estos tres personajes son los más tanques Pero este y este se caen a pedazos Y bueno, hasta ahí el armado de Bill Creo que lo último que me queda por hablar en este video Sería más que nada mi experiencia como jugador de Leatherface Qué consejos te podría dar Y creo que son bastante obvios Es un personaje que es muy directo en lo que tiene que hacer Pero a su vez es clave Si no haces tu trabajo Tu equipo lo va a sentir Y a qué me refiero con esto Bueno, a simplemente Empezar a romper barracas Para que los sobrevivientes No puedan escapar por ellas También poder romper pasadizos secretos También podrías romper puertas Si querés De esas que se traban por adentro Y evitan que puedas atacar a un sobreviviente Creo que es clave que gastes tiempo en esto No solo porque te da más puntos Para la hora de que termine la partida Tener kills más puntos de destrucción Y así poder subir de level más rápido Sino que también para facilitarle la vida a tus aliados Creo que esa es una de las razones Por la que ya ahora tanto No lo están piqueando a Leatherface Como lo venían piqueando en la primera semana Porque creo que la mayoría de la gente Se dio cuenta que está medio encerrado En un estilo de juego A comparación de otros Porque si Leatherface le pinta No romper ninguna barraca Y bueno Los sobrevivientes van a tener Toda la ventaja del mundo Pero siempre tener en cuenta Que no estás encerrado tampoco en ese estilo Hay veces que vas a tomar de sorpresa A más que un sobreviviente Y sacar ventaja De simplemente De jugarles La psicológica Por así decir Recordá que sos Uno de los personajes más fuertes Que más daño tiene del juego Y que todos están Pendientes de vos Quizás es uno de los personajes Que menos sigilo tiene también O sea Se te escucha A 10 cuadras Más o menos Llegar con esa motosierra Y por más que la apagues También existe El aura De percepción De los Sobrevivientes Que pueden sentir Que un killer Está acercándose Hacia ellos Bueno amigos Hasta ahí el video Si llegan hasta acá Les quiero agradecer Por tomarse el tiempo De ver completamente el video Y me alegro Que haya hecho algo Que les interese Lo suficiente Para que lleguen hasta acá Y aprovecho para decirles Que se suscriban al canal Que dejen un comentario Que la verdad Me ayudan y mucho Quería agradecer El gran apoyo Que tuve en estos últimos 3 videos Que vi que mucha gente Me empezó a seguir Que me empezó a likear los videos Y que me empezaron a comentar los videos Así que Gracias Ah y por cierto Suscríbanse Porque cuando salga Starfield Posiblemente me ponga a jugar Starfield Y voy a empezar a subir cosas De Starfield también Ahora sí Adiós Y voy a empezar a subir cosas